Buenas buenas gente de youtube el día de hoy vamos a aprender cómo ver los estados desde whatsapp web bien una vez ya ha iniciado el whatsapp web en nuestra laptop o pc lo único que tienes que hacer para ver los estados de tus contactos es ir a este pequeño círculo y hacer clic y como observamos ya estamos dentro de los estados de nuestros contactos y entonces para verlo simplemente haces clic del contacto que quieres verlo bien de esta manera puedes ir avanzando si quiere retroceder también puede retroceder tal cual lo haces en tu dispositivo móvil bien entonces para salir de estas opciones de estado simplemente haces clic en el aspa que te aparece en la parte superior bien de esta manera ya estás fuera de los estados bien lo que si no vas a poder hacer es agregar tus propios estados bien ya que no hay ninguna opción donde puedas agregar bueno esperemos que whatsapp web implemente una opción donde puedas agregar tus propios estados desde tu laptop o pc bien por el momento whatsapp web no tiene ninguna opción para agregar tus propios estados si te gustó el vídeo no olvides darle manita arriba y suscribirte a mi canal señor no